El 31 de diciembre Gurú tenía 235 puntos, el año anterior tuvo 4000 puntos, o sea que la elección de competiciones iba a ser bastante diferente y a la vez muy complicado. Prácticamente se partía de cero. Elegimos competir en las dos carreras, las dos primeras carreras que más puntuación tenían, que fueron Sudáfrica y Brasil, que hubo muchos puntos, que con los pocos que se consiguieron en Hawái y los pocos de Ironman 73 de Ainsan Frogas, pues se pudo obterrar la clasificación. Este año he corrido el mundial de larga a finales de agosto y el calendario ha sido un poco diferente, pero bueno, he hecho dos concentraciones en altura y he corrido un medio Ironman a tres semanas de Hawái. Hace dos semanas empecémos en el 70.3 de Augusta y los números han sido los mejores que he obtenido. Definitivamente creemos que estoy en mi mejor estado de forma. Aquí también estoy haciendo unos entrenamientos muy buenos, además en las condiciones que se dan la carrera y la verdad que estoy muy contenta como me estoy encontrando. Lo complicado de todo no es conseguir los puntos, sino encima conseguir los puntos y tener el suficiente tiempo para entrenar el Ironman de Hawái. Y bueno, esos dos objetivos se cumplieron y creo que todo el proceso de entrenamiento ha ido muy bien y esperemos que salga todo lo que he entrenado. En cuanto al desarrollo hemos hecho un cambio, hemos metido 54.40 y hemos trabajado estar mucho tiempo acoblada sobre la bici y en las tendencias hacia abajo con este desarrollo está bien mantener la potencia acoblada. Me gustaría nadar cerca alrededor de la hora en un grupo, hacer una buena transición, coger referencias, salgo con grandes ciclistas desde la natación y me gustaría tener esas referencias y poder ir fuerte en bici. Que la bici una vez estabilizada no se mejora de las 5 a las 10 y poder bajarme a correr y correr fuerte y sufrir corriendo. La favorita de Daniela Riff creo que está un punto por encima de todas, además el otro día en el Campeonato del Mundo 70.3 demostró que está muy fuerte y sin duda ella es mi favorita. Para el resto del podio creo que hay unas 10 chicas que pueden disfrutarlo y para el Top 10 cualquiera del resto de chicas puede estar ahí. Sin duda el nivel ha subido muchísimo y no descarto a nadie. Gracias. Gracias. Gracias.